Ojo, porque en Escuela de Food tenemos un invitado de excepción. Tenemos hoy a Paco González, que es quien hace vuestra guía de food para hacerle una guía de food. ¿Me vas a enseñar tú a mí? Será al revés. ¿No has oído el juego? ¿Quién es la voz de Ultimate Team? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Soy Tony Emsillo y os doy una bienvenida al córner de EA Sports Chandy Game. Estamos hoy con una leyenda que seguramente... No empieces vacilando, ¿eh? ¿Le habéis escuchado 300.000 partidos en los últimos años en FIFA? Bueno, desde el 98 o por ahí. Es que no lo sé, te lo juro. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, encantado, tío. Oye, te veo contento, ¿eh? Estás contento por alguna razón. En general, con la vida. Me parece muy bonito. Y además es un motivo de diversión. De diversión para ti, que te vas a reír de mí porque hace mucho que lo juego. Entonces ahora mismo no sé ni cómo se hace un equipo. No, yo lo que pasa es que te salto siempre porque el Ultimate me lo sé. Entonces cada vez te digo, joder, me sabes mal que ya has ido a grabar y yo te desalto, ¿sabes? Pero bueno. Vale, vale. Pero yo te salto, Lesslie. ¿Qué sientes al estar en las casas de todo el mundo? Oye, yo siempre digo lo mismo. Que yo cuando iba a recoger a mis niños al cole, mi hija tiene más de 20 años, ya no los tengo que recoger. Yo no era el de la radio, era el del FIFA. Claro. Ni siquiera después del Mundial del 2010 que tuve la suerte de hacerlo en la tele, lo ganábamos, tal, no sé qué. Seguía siendo el del FIFA, el del FIFA, el del FIFA. Bueno, pues hoy vamos a entrar en ese modo que, bueno, que mucha gente te tendrá como referencia. Y cada año, al empezar, les guías por el camino y hoy yo te voy a guiar, pero tú vas a tomar las decisiones. Yo básicamente es como, pones este del lateral derecho y tú, Lu, ya si no lo pones, pues ya veremos. No, no tengo ni caso. Primero, para empezar en Ultimate Team, hay que elegir una nacionalidad base. ¿Cuál de estas nueve es tu nacionalidad base? Inglaterra. Lo tengo muy claro. Inglaterra, perfecto. Vamos a ver por qué este... Si cogemos de España, vamos a dar que hablar y todo eso. Mejor Inglaterra, a ver qué nos sale. Ojo, este es tu capitán, Dani Ings. Este es el, como digamos, el equipo inicial. O sea, ahora vamos a abrir unos sobres que vienen con la edición Ultimate, que por cierto, chicos, si no lo habéis reservado lo tenéis en la descripción. Estos son jugadores cedidos, por así decirlo, son jugadores que han venido a jugar contigo unos partidos... Oh, qué bueno, qué sobre, me ha tocado. ¿Esto es un sobre? Estos son cedidos. Van a estar cinco partidos contigo. Lo que no me he fijado es si teníamos un buen lateral izquierdo, porque Gossens me gusta, y si tenemos extremos decentes, porque me gusta un Fomani Carrasco. A ver, de momento, lo que tienes es mucho inglés, porque por química, mi recomendación es que... Sería Carrasco. Claro, sería Carrasco, no es mala carta. ¿Qué delanteros teníamos? Es que no me he fijado. Pues tienes a Dani Ings y luego a uno de segunda división inglesa. Ah, o sea, Bacala y Fame. Johnson. Bacala y Fame. Sí, claro, de Rashford. Ya se van formando. Ya conocemos a uno. Elige tu primera equipación. Ven, la tira para Alemania. Alemania, let's go. Segunda tiene que ser o muy roja o muy azul. Y ahora elige el escudo, que más te guste. Los Ángeles Galaxy. Bueno, esta es tu escuadra inicial. Que se empieza la división 10, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pues no subiría nunca de la 10. Tenemos varios jugadores de Premier, tenemos bastantes jugadores ingleses. Hay algunos muy populares este año como Goldstone, que pese a tener boca media está bastante chetado. Es decir, inflado. Es que se lo he tenido que explicar a Manolo lo que es chetado. Y claro, pues yo te lo explico también. ¿Hacia qué liga te gustaría enfocarte, Paco? Tira para España, venga. ¿Liga española? Sí. Vale, pues entonces vamos a pedirle a los dioses de A-Sports que en los sobres de estos 4.600 FIFA Points que vienen con la edición, Ultimate que tenéis en la descripción, vamos a pedir que aparezcan jugadores de la liga española, ¿vale? Lucas Paqueta. Me encanta. Bueno, buen proyecto, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, ojo, extremo derecho. Neres, David Neres. Bueno. Bien. ¡Ojo! ¡Panel! Eso, cuando tiene fuego, es que panel... ¡Oh, Werner! ¡Uuuu! ¡Qué hostias, tío! Werner, a mí no me la cuelas, lo vamos a vender, así que no te emociones, Tony. Bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte en... ¡Vamos ya! Oye, vamos... No sale fuego. ¡Ojo! Se maximin. Bien. Juega de extremo izquierdo en el Newcastle, te viene bien por los jugadores que tienes de Premier. ¡Ojo! ¡Panel otra vez! Fueguito. Portero del Vila, Martínez. Tiene su gracia. Tiene partiditos. ¡Te como, hermano! ¡Te como! Me lo puedo quedar. ¡Ojo! Central, Gabriel Paulista. Vale. ¡Ojo! ¡Panel otra vez! Vamos, fuego por... Un danés. Bueno. Bien, me cae muy bien, tío. ¡Ojo! Otro panel. Vamos a ver, fuego por... ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Un titular de mi equipo, Rudiger. Ese es el titular de mi equipo. ¡Buen nombre, eh! Antonio. Ya era hora. Antonio Rudiger. Tengo que decir que me siento un poco, cuando estoy aquí con mis amigos, me siento un poco más... ¡Ostras! Del Cádiz. Negredo. Es mi equipo. 59 de ritmo. Magnífico. O sea, tú... Nos sobra. El árbitro pita y él llega al centro de gama de minutos 50. Nos sobra. Primer balón que pille en un córner para adentro. MD. Bueno. Buen día. Emi, buen día. Majete. Bueno. Olaza. Bien. Me gusta. Buen lateral izquierdo. Me gusta, me gusta. Mira, esto cuando va a la playa y dices, uy, qué olaza, ¿no? Joder. Perdón. Lo siento. Lo siento. Tú sabes que te puedes echar, ¿no? Hay despidos que son procedentes. Yo, seis temporadas. Tú fíjate. Estoy aguantando. Hay despidos procedentes. A ver, a ver si... ¡Oh, eh! Bien, bien. Like. Richarlison, perfecto. Bien. Ya tenemos delantera. La celebración de la Vestu, muy odiada, pero Richarlison, bien. Richarlison Rashford o tal vez Richarlison Negredo. Ya veremos. Y el último sobre es para, bueno, Bellingham. Me gusta. Bueno, Bellingham tiene cositas. Sí, sí, sí. Me vale. Tiene cositas. Ojo, y que te han regalado un sobre 23. Son sobre Jumbo. ¿Y esto qué es? Aquí vienen cositas. A ver si hay algún panel. Hay un panel. Que es brasileño delantero centro. Perfecto. Perfecto. Gabriel Jesús. Perfecto. Porque ahora, Paco, tiene Harry, Richarlison y Gabriel Jesús que tienen química total. Tienen química Strong Kemp, que se llama. Vale. Después de mucha cirugía y mucha terapia, hemos conseguido vender a algunos de los jugadores que te han tocado. Hemos fichado otros y hemos hecho un equipo bastante completo de la Premier. ¿Qué te parece? Has vendido bien, eh. O sea, Werner, Kramarich, te lo agradezco. Esa es la jugarreta que me habéis hecho, porque me está diciendo todo el mundo que a la me le han tocado unos sobres que flipas. A la me le han tocado, le ha tenido un poco más de suerte que tú, pero eso no tiene que ver. Luego las manos, yo sé que tú tienes más. Pero ese equipo, de los cuatro primeros de la Premier, me gustaría. Me gusta. Pues vamos a dejar que el equipo se macere, para que tú te entrenes, para que tal. Y la semana que viene volveremos para vuestro partido. Un partido que mucha gente ya está hablando en Twitter que probablemente sea el mejor partido de todos los tiempos. Que no haya árbitro, te pido, por favor. Estoy seguro, estoy seguro. Por él, ¿eh? Porque Lama y yo insultamos, entonces es malgados. No pasa nada, ponemos sirvidos y los censuramos y ya está. Paco, ha sido un auténtico placer estar contigo aquí. Lo mismo digo. Muchas gracias por tenernos. Hasta pronto. Y nada, recordad, dejadnos en los comentarios qué cambios haríais en esta plantilla, qué os gustaría ver en ese partido Paco González versus Manolo Lama. Y nos vemos en más vídeos. Chao. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!